Hay un refrán que dice, ahorra, ahorrador, que ya vendrá un gastador. ¿Y eso qué quiere decir? Que necesito que me pagues todo el mes que viene. ¿Coño? ¿Todo? ¿Lo hacéis en los camerinos? Claro, ya sabía yo que en la tele había mucho tomate. Pues no, Gonzalo, no siento decepcionarte, pero nunca he estado con una tía. Entonces, ¿el dinero dónde lo inviertes? En el bingo. Hay un acumulado de 12.000 euros y hoy voy a hacer sesión continua. Pero entonces puedes perder el dinero, ¿no? Anda claro, y en la bolsa, y en los bancos, y me lo pueden quitar por la calle. Vivir es arriesgar. ¿Y si así esporádicamente en una excursión en la montaña, haciendo senderismo, me lo montase con un tío, qué te daría? Un cabreo de no te menees. O sea que con una tía te daría morbo y con un tío te cabrearía. No, no me cabrea. Me saca mis instintos salvajes. Ah, y a Benito, ni una palabra. ¿No debes saberlo? Si pierdo, se cabrea y le puede dar un jamacuco. Pobre. Y si gano, va a querer parte. Y entonces el jamacuco me va a dar a mí. ¿Te gustaría que hiciera un cintrío? Claro, ¿por qué no? Yo toco la guitarra, tú tocas la zambomba y ya solo nos queda encontrar un vocalista. ¡Oy va! ¡Qué alegría! ¡Qué temprano un abierto y un zoológico, ¿no? Esperando que la tenemos, ¿eh? Si lo digo por Rubén. ¿A qué ánima te recuerdo? A un ave del paraíso. Ah, bueno. Pues ahora que lo dices, me parece una gran idea. ¿De verdad? Genial. Sí, si tú quieres participar, se me ocurre que no sujetas las velas. ¿Pretendes que os alumbre mientras os estáis volviendo locas? Pero si yo no participo, ¿dónde está el trío? Es que en mi fantasía solo cabe Rubén, un cámara de la tele, y tú si quieres nos grabas. Dos son pareja, tres son multitud y cuatro manifestación. Creo que estoy embarazada. Ah, pero tú no decías que no mojabas. Pues ya ves, macho, debe ser que como estoy tan salido, lo he debido hacer con el pensamiento. ¿Qué pasa si de repente lo hago y descubro que soy lesbiana? Anda ya. Que no, puede pasar. ¿Te está pasando eso? Así te entra una mala cagadera que te doy el señor que cuanto más corras más te cagues y si parés revientes. ¿Qué has querido decir con eso? No sé, se me ha ocurrido ahora y me ha venido a la cabeza. Y eres tú, y eres tú, la chica con la que flipé. Y eres tú, y eres tú, y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado, ya me supo convencer. Esos ojos azules, lentillas de palo, una ilusión, tu moquita piñón. Me supo agarrar, la rubia imperfecta de mi corazón. La rubia imperfecta de mi corazón. Eres tú, y eres tú, la chica con la que sueño. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, y a la que siempre desee. Eres tú, y eres tú, la chica con la que flipé. Eres tú, y eres tú, y esta vez yo que sé. Eres tú, eres tú, la chica con la que sueño. Y a la que siempre morriquera. Eres tú, eres tú, la chica con la que flipé. Papá, ¿y quién te lo ha dicho? Rubén, pero no estaba seguro. Es verdad. Mira, si todavía nadie ha dicho lo que le ha dicho, que nadie le ha dicho, es que esto es una familia de zumbaos. ¡Ay, me vas a hacer abuelín! ¡Ay, abuelín! Este excursio está para tener nietos. Bueno, todavía no me he hecho las pruebas, ¿eh? Pero, ¿qué dices? Si cada vez que pasábamos por la puerta de una farmacia aceleraban el paso. Claro, porque lo primero son los chupetes. Eso. ¿Y si es una falsa alarma? Pues se los meto venitos por la noche a ver si rongan menos. ¿Pero cómo que una falsa alarma? Tiene que ser verdad. ¡Ah! Un bebé, un benitín. Sangre de mi sangre. ¡Hala! Ya le salió la vena de vampiro. A ver, si yo estoy casi segura. Lo que pasa es que no quería decirte nada. Cariño, que yo también lo siento. Es una sensación. No, si ahora va a decir que está sintiendo las pataditas. ¡Joder! ¡Ay, ay, qué alegría! Un continuador de la estirpe. Un heredero. No sé qué va a heredar el pobre. Si ya tenías poco antes de irnos a nuestras compras, imagínate ahora. Eso no lo he oído. Pues cuando el cajero se le ha targado la tarjeta yo he oído algo así. ¿Tanta ilusión te hace? Ya lo sabes, cariño. Os lo llevo pidiendo hace tanto tiempo. Y tú, tú, ya te puedes espabilar, ¿eh? Que ahora quieres otra boca que alimentar. Bueno, con que coma una tonelada menos que su abuela es suficiente, no hay problema. Y a ver qué excusa encuentras ahora para seguir aquí pegando mangas. Y dale, que yo busco trabajo pero no lo encuentro. De momento se ha encontrado tiempo para decirle un bombo a la nena. Eso sí es tuyo, claro. Mamá, vamos a ver, con mi sueldo y con su subsidio podemos arreglarnos. Uy, con lo mío, cariño, faltaría más. Oye, ¿y cómo lo vais a llamar, eh? Hombre, yo creo que es un poco pronto para pensar todavía en eso, ¿no? Bueno, yo le llamaría a Dalberto, Indalencio y de las Mercedes y de todos los santos. Pero bueno, ¿tú qué coño quieres? ¿Un nieto o una telenovela? Quiero un futuro para mi nieto. Y tú llamándote Benito, ¿qué has conseguido, eh? Cuéntamelo, ¿hacer el indio? Sí, en lo del indio tienes razón, porque acabé con un búfalo. ¡Ah, grosero! A ver, por favor, dejad de discutir que todo esto repercute en la criatura. ¿Pero qué criatura si a lo mejor son gases? ¡Ay! No me extrañaría que tú en vez de humbría tuvieras una bomba de inflar ruedas de bicicleta. Es muy retorcida, ¿eh? Bueno, hoy es un día de celebración familiar. Me siento enormemente feliz. Pues yo no sé qué decir, porque traer a este mundo una criatura de Dios y meterla en este manicomio... Fernando, me dijiste que antes encontrarías trabajo. Bueno, y tú me dijiste que los niños venían con un pan debajo el brazo, ¿no? Sí, claro. Pues tú que tienes más confianza, a ver si consigues que sea un empleo de bombero. Te trabajan dos días, libran seis y cobran un pastón que te cagas. ¿Con qué un día feliz, eh? A ver cómo me las ingenio para arreglar esto. El caso es que nos metimos en un fregao. Ella me habló de tíos, luego de velas y de que no mirase. Y no sé qué follón que se montó en su cabeza. Mira, soy checo, no adivino. Me tengo que preparar para ir a trabajar. ¿A ti no te importe que vayan a violar a Gemma en los Alpes? ¿Cómo? Lo que oyes. ¿Me has visto pinta de guardaespaldas? Pues sí. Digo, no. Verás, Rubén, que no lo hago por eso. Lo haces porque te faltan los huevos para ir a rescatarla. Sí, es que no tengo coche. ¿Cómo te has enterado? Por teléfono. ¿Has llamado a la policía? Por un corto. ¿Cómo? Es que todavía no ha ocurrido. Ya me imagino. Si no, nos la traen en una bolsa. ¿En una bolsa? Claro. ¿Tú no vestes ahí? No, yo es que soy más de Bob Esponja. Es lógico. ¿Dónde está ella ahora? ¿La han raptado? No, verás, es que Gemma es muy ingenua. ¿Qué? Cuando le revolucioné las feromonas con lo de las chicas haciendo marranadas... Espera, espera, espera. ¿De qué va esto? ¿Te estás intentando cachondear? No, ¿por qué? Porque nada de lo que dices tiene sentido. Claro, Rubén, porque si no me dejas terminar... Venga, te escucho. Ella, alterada por mi enorme sexualidad, llevó al límite sus fantasías y quería hacer un trío contigo y con Ramón. Claro. Tú la pones en marcha y se la montan otros, como en la Fórmula 1. Sé que no es fácil de entender. Casi imposible. Sobre todo para un pobre inmigrante con mucho cuerpo y poco cerebro. Resume antes de que te meta. Que tienes que evitar que Gemma se vaya a los Alpes con Ramón. Venga, vamos, y me lo explicas por el camino. ¿Me vas a ayudar? Y otro. Joder, ya voy por el tercer contestador automático, coño. Pero esto que es una oferta de trabajo último para sacarte la pasta por teléfono. ¿Oiga? Sí, sí. Perdone, es que he hablado con toda su familia. No, 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 no me haga caso. Mire, yo he llamado por lo del anuncio. Pero, ¿qué es exactamente esto de call center? Ah, ¿y por qué no lo llaman ustedes centralita directamente? Ya, claro, sí, claro, que con todo el pijerío del inglés así les cobran más a los clientes, ¿no? Yo es que en inglés solo me sé penalti, córner y moriño, y poco más. Ah, ¿qué es en español? Muy bien, muy bien, bueno. ¿Y de dinero cómo anda eso? ¿Cuánto? 2.180 euros, ¿pero al qué? ¿Al mes? Ah, coño, pues no está nada mal, no está nada mal. Esto no será nada de adivinar el futuro ni nada de eso, ¿eh? Que yo para eso soy malísimo. Es que vivo con mi suegra. Y hay alguna... Ya, ya. Ya sé que su tiempo es oro, sí. Claro, claro, claro. ¿Y con quién tendría que hablar yo? ¿Por teléfono con este trabajo y tal? ¿Cómo machacar? ¿Torturar? ¿Pero a quién? Llamar a los móviles de los que tienen descubiertos en el banco. Pero, coño, voy a tener tiempo para llamar a todo el país. Ah, a partir de 1.500 euros de deuda, claro. ¿Y cómo tendría que hacer yo? ¿Les llamo y les digo que tienen ahí unos numeritos rojos en el banco o cómo va esto? ¿Cómo? Ah, que les tengo que llamar de día y de noche. ¿Hasta 10 veces diarias y a las horas más intempestivas? O sea, que ustedes son como una especie del cobrador del frac, ¿no? Pero por teléfono, claro, 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 claro. Oiga, y... Sí, estoy aquí todavía. Dos preguntitas más. Dígame una cosa. ¿Ustedes saben que hay crisis en el país y que hay gente que las está pasando putísimas? No, 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 déjeme a mí. Y una última pregunta. ¿Ustedes llamaban a sus clientes para agradecerles cuando les dejaron su dinero? ¿Eh? ¿Cuando ellos lo tenían? Ah, no, claro. Pues ¿sabes lo que les digo? Que eso no es un trabajo, eso es una cabronada. Sí, señor. Y me alegraría de que les denunciaran por acoso, por abuso al cliente, y que les metieran a todos en la cárcel. Carayas, abusadores, especuladores, malnacidos, hijos de la grandísima Bretaña, que abusáis de los trabajadores, que no tienen... ¿Pero qué haces así, hijo? Me por Dios bendito, que en tu estado no te puedes alterar así. Pero si precisamente estoy así por mi estado. Claro, claro. ¿Y si abortas, qué? ¿Cómo? Coño, ¿qué es lo que te he dicho? Que si aborto, pero tú que me ves cara a mí de preñado, a mí. Perdóname, Fernando, hijo. Pero es que entre el entusiasmo y la alteración que tengo con lo del niño, me da miedo que os pueda pasar cualquier cosa. Nada, tú tranquilo, que yo ya me he ligado las trompas. Venga, dame un abrazo, yerno, que hace mucho que no te doy nada. Venga, venga a mis brazos, hombre, sin miedo. Venga, venga, tío, que el tiempo apremia. ¿Cómo? ¿Qué te des prisa, joder? ¿Sabes que yo trabajo? Sí, en la cuerda floja. En un gimnasio. Pues llamas y di que no vas. Gemma está en peligro. ¿Me vas a pagar tú una clase particular? Tú, tú, tú ni eres hombre, ni eres amigo, ni eres chico, ni eres nada. Un poco más y no existo. De lo que le ocurra, Gemma serás el único culpable. ¿Cómo se puede tener tanto morro? Practicando. O sea, ¿tú te acuestas con ella y yo soy responsable de que no la violen? Es que a mí no me hace caso. Ah, o sea que va voluntariamente. Entonces no es una violación, es que te está poniendo los cuernos. En todo caso, nos los pondría a los dos. Sabía que eras tonto, pero no quedabas conferencias. Venga, Rubén, que sabes que a Gemma no le eres indiferente, y esas cosas siempre son recíprocas. ¿Gonzalito? ¿Me estás echando en los brazos de tu novia? No, estoy intentando evitar que caiga en la bragueta. Digo, en las redes de un cámara de televisión espabilado. ¿Puedes explicarte mejor? Quiero respuestas cortas y concretas. ¿Qué es Gemma? Una tonta lava. ¿Qué has dicho? Lo que es Gemma, corto y concreto. Mancuernas, no te pases, que es mi novia. Por eso digo que es una tonta lava. Bueno, ¿me vas a ayudar o no? Si consigo entenderte, cabe la posibilidad. Gemma está molesta y despechada. ¿Qué le has hecho? Nada, ser sincero. Eso no cabrea a nadie. Solo si no dices la verdad. Ella cree que soy un niñato enfermo. Vaya, ¿por fin se ha dado cuenta? Pues de ti dice que eres un saco de músculos con el cerebro de mosquito. Puede que tenga razón, porque para que me guste más ella que paca, me tiene que faltar un tornillo. ¿Le puedo decir eso? No, mejor se lo digo yo. Oye, oye. ¡Mamá, mamá! ¡Ay, una por Dios! ¡Qué susto me has dado! Ay, perdóname. Es que estoy tan contenta. Sí, y por eso me tengo yo que quemar los morros, que se me van a poner como marujitadillas. Ya te he dicho que me perdones. Además, ¿qué culpa tengo yo de la temperatura de las lentejas? Claro, sobre todo porque son judías blancas con chorizo. ¿Es que no te lo vas a creer? Pues entonces no me lo digas. Yo no sé si el niño trae un pan debajo del brazo, pero un trabajo para Fernando seguro. Sí, cambiar pañales y preparar biberones, y no le da el pecho porque el pobre niño se atragantaría con los pelos. ¿Qué va? Está obsesionado. ¿Ya le has dicho que el niño es del cirujano? Mamá, que yo soy mujer de un solo hombre. Sí, y de muchos becarios. Que cada diez días te encandilas de uno. Que son ilusiones pasajeras. ¿Tú sabes que yo he sido siempre un poco como Antoñita la Fantástica? Sí, y de mayor te has hecho Palomita la Pendona. Mira, como las siglas del Partido Popular. Pepe. Mira, a mí los médicos me gustan, pero se me pasa enseguida. Ya, después del revolcón, ¿no? Para nada, yo no engañaría a Fernando ni con el pensamiento. O sea, que cuando te quedabas preñada no pensabas en él, ¿no? A ver, mamá, no digas más tonterías, ¿eh? A ver si le van a entrar dudas, ¿eh? Y luego le coge manía al niño. Bueno. Y eso no se pasa en toda la vida. Tú asegúrate de que no mida un 80, que sea rubio y con ojos azules. Mira, como mida un 80, lo pare esto. Ay, mira, no me lo recuerdes, ¿eh? Que tú no me diste tanto, pero estuve nueve horas de parto. Duele mucho. Pues fíjate si dolerá, que cada contracción... Ay, ay, Dios mío, le iba cogiendo a tu padre un asco que todavía me duda. ¿Qué culpa tiene él? Ninguna, si no fue él. Pero como se quedó para darte los apellidos, pues le cargué el mochuelo. ¿Qué? ¿Existe alguna posibilidad de que papá no sea mi padre? Hombre, que papá es tu padre es un hecho. Ahora, que lo sea Benito, eso ya es harina. No me estás hablando en serio. ¿Acaso tengo yo cara de chiquito de la calzada? ¿Y él lo sabe? No lo sé ni yo, aunque para que lo sepa él. No, 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 no. Esto tiene que ser una broma, no me lo puedo creer. ¿Tú recuerdas lo que hiciste hace 48 años? Es que yo no había nacido. Claro, yo tampoco. ¿Que tú no habías nacido? Que no me acuerdo. Ah, bueno. Bueno, ¿y esa carita de acelga? Pues no sé de qué será, porque las acelgas no me gustan. Oye, oye, oye. Oye, no le habrás estado dando a la cebolleta, ¿eh? Coño, qué manía con las hortalizas, joder. Ah, es que tengo que mantener la integridad de la familia. Pues ya sabes, durante el tiempo del embarazo, a pan y chocolate, ¿eh? Mira, ya has cambiado el menú. Tú ya me entiendes. Y a la niña, ni acercarte para darle los buenos días, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Tiene alguna enfermedad contagiosa? Sí, hijo, se llama embarazo. Ah, claro. Y tú temes que Paca se contagie y en vez de niños tenga pirañas venenosas, ¿no? No, yo me temo que te pongas más cariñoso de lo conveniente y puedas perjudicar el desarrollo de mi nietecito. Eso. Ah, que se trata de eso. Tú tranquilo. Si Paloma ya me tiene de secano ella solita. Toma, toma, que te lo mereces, campeón. Enhorabuena. Pues yo no fumo. No importa, coño, chúpalo. Eso hacen los indios del Amazonas y están nada más de contentos. He repartido esta mañana por lo menos 20, entre todos mis compañeros de la oficina. ¿Qué pasa? ¿Que te jubilas? Hostia, esto suena como una carraca, macho. Puede. Es que es una caja que me sobró de mi boda. ¿Y no tendrás de aquel día algún langostino fosilizado y así terminar de rematarme? Que el tabaco no se estropea, hombre. Y a caballo regalado no le mires el diente, ¿no? ¿Cómo el diente? Pues solo falta que me lo meta en la boca y me pegue un bocado. Oye, guerno, te veo muy negativo, coño. Deberías de estar saltando de alegría. Mira, ¿por el puro? No, ¿por tu hijo? Si es que estoy acojonado, Benito, joder, estoy cagado. Tengo un miedo con lo del niño. Pero tranquilo, hombre, si tú no vas a sufrir. Si lo va a parir mi niña. Mira, tengo una cosa como por aquí. Ay, ese es el entusiasmo. Yo también lo siento, ¿eh? No, que no, que en mi caso se llama miedo. Que no, coño, ¿qué es el entusiasmo? No, terror. ¡Entusiasmo! ¡Que tengo un cag estratosférico, coño! ¿Y cómo estás tan seguro? Pues mira, porque tengo las mismas sensaciones que cuando veo a Paca aparecer por el pasillo con la mascarilla negra. Entonces seguro que es miedo, seguro. Porque yo siento lo mismo. Y no te digo nada cuando se me mete en la cama con ella. Ni te lo cuento. Mira, he hecho más llamadas hoy que los últimos tres meses buscando trabajo. Eso te honra, Fernandito. Pero la llegada de un hijo es como un gran regalo. Sí, un regalo para ti. No te jode, que yo tengo que mantenerle los próximos 35 años. Que ya no se van de casa antes. O se van y vuelven en poco tiempo porque la pareja se ha quedado sin trabajo. Eso es una coz en todos los bajos, Benito. Que es una broma, chico. Anda, que con lo poco que comes y con lo poco que te lavas, es lo único que puedes molestar es cuando se te vea. Y a eso se acostumbra uno rápido, ¿eh? ¿De mí? ¿De mí? Ya está. Venga, chúpalo, coño. Chúpalo, ya verás qué rico. Anda. No me digas eso, Benito. ¡Chúpalo! Ay, 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 ay. No llaméis. Sí, probablemente no esté. Pero si no llamo, no lo vamos a saber. Oye, ¿y hoy por qué llamas? ¿Y cuando estoy yo te cuelas con un par? Porque estás delante. ¿Y? Que no quiero que pienses que si no estás entro por las buenas. ¿Y cuando no estoy yo cómo entras? Pues por la puerta. Muy gracioso. ¿Pero llamas o no llamas? Depende. ¿Depende de qué? De que venga yo espontáneamente o me haya llamado ella. ¿Es que te llama alguna vez cuando yo no estoy? Por supuesto. Cuando no me llama es precisamente cuando estás. ¿Y para qué te llama? Para rezar el rosario, que la versión chica es más musical. ¡Quieta! ¿Me quieres explicar para qué llamas al mierda este cuando yo no estoy? ¿Se puede saber cómo te atreves a entrar en mi habitación cuando estoy medio desnuda y sin llamar? La he preguntado si tenía raios X en la vista y no me ha sabido contestar. ¿Y tú por qué estás desnuda cuando vengo con Rubén? Porque estoy en mi habitación, porque me da la gana y porque tú pareces bobo. Bueno, ojo clínico. ¿Tú la has visto alguna vez en pelotas? ¿Tiene pelotas? Salir inmediatamente de mi habitación. ¡Quiero decir desnuda! ¿No me habéis oído? No me acuerdo. ¿Pero este qué va a haber? Desde luego, de las pelotas no me acuerdo. Gonzalo, no te lo digo dos veces. Sal de mi habitación. Gemita, vas a necesitar una calculadora, porque ya le has dicho dos veces que se vaya. Y a ti también. ¿Ves cómo está? ¿Cómo? ¿Violada en los Alpes? No, hombre, imposible. ¿Qué has dicho? ¿Cuánto? Que estaba violada en los Alpes. Pero si lo sabes, ¿por qué me preguntas? ¿Lo ves? A mí esto me lo hace constantemente. Gonzalo, cuando estemos a solas te voy a decir que hemos terminado. Gonzalo, vete con tu madre, que Gemita no te quiere. No es verdad, solo ha dicho que me deja. ¿Por qué no te quiere? Mentira. Y además, eso no se va a hacer oficial hasta que no me quede con ella y tú te largues y me lo diga a la cara. ¿Os importaría seguir este interesante diálogo de besugos en vuestra habitación? ¿Le has dicho que estamos liados? ¿Pero qué dices, chalao? Porque te ha dicho que nos vayamos a mi cuarto, que aquí solo eres un ocupa. ¡Que me tengo que cambiar! Sí, de chico. Ya se lo has dicho dos veces, pero podrías tener un poquito más de caridad cristiana. Si me escucharas, sabrías que Fernando, desde que sabe lo del niño, está buscando trabajo como loco. Y si me escucharas tú a mí, te habrías casado con un empresario que no tuviera que buscar trabajo. A ver, mamá, que yo no soy Miss Universo. Ni el Marlon Brando. Bueno, pues si fuese Marlon Brando no me hubiese casado con él. Claro que no, porque te lo habría quitado yo. Mira, que no compliquen más las cosas, que Fernando y yo hacemos muy buena pareja. Sí, como Epi Blas, Mortadelo y Filemón, Rajoy y Zapatiesto. Es cuestión de química. Ya lo creo. Si me dejas que le eche lejía a las judías, te libero del mochuelo. Me cuesta mucho imaginarme la vida con otro hombre. Es que lo de la imaginación nunca ha sido tu fuerte. Dentro de poco habrá que poner otro cubierto en la mesa. ¿Dentro de poco? ¿Qué crees que será, niño o niña? Hombre, si hay que poner otro cubierto en la mesa dentro de poco, será un gorila. Ay, qué ilusión. Uno más en la mesa. Sí, a la vuestra. ¿Cómo? Uno más a vuestra mesa. ¿Nos estás echando? Para nada, pero como Fernando va a encontrar trabajo enseguida, lo normal es que les compréis un adosado con jardín para el rorro, que ahora están en oferta. Mamá, no seas irónica. Ni tú, tonta. Ese va a encontrar trabajo cuando a tu hijo le den el premio Nobel. A ver, no seas injusta, él lo intenta. Entonces es que tiene estreñimiento laboral. Él hace el esfuerzo, pero no le sale nada. ¿Pero es que tú no ves los informativos? No me digas que la búsqueda de trabajo de tu marido es noticia. Mamá, que están cerrando muchas empresas y no es por justificarle, pero no tiene que ser nada fácil. Mira, el que quiere trabajar, trabaja. Bueno, y no hay más sordo que el que no quiere oír. ¿Qué te he oído? Que está el trabajo muy mal. Sí, aquí. ¿Qué quieres decir? Pues que he buscado en Internet países con ofertas laborales y me han salido un montón. ¿Tú en Internet? Pues claro, hay curro en la Australia, en Brasil, en Asia y en la India. ¿Y? Allí, por ejemplo, se rifan a los cuidadores de vacas sagradas. Mamá, que Fernando no habla idiomas. Ni las vacas tampoco. Y allí son sagradas. Y con la pinta de borrego que tiene tu marido, lo mismo le suben a los altares. A los altares me van a subir a mí. Bueno, macho, esto de la tele en la leche, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a poder ver los partidos de la Liga Paraguaya? ¡Joder! Sí, sí, es flipante, ¿eh? Vamos, yo no me explico cómo nuestros abuelos pudieron sobrevivir solo con Di Estefano y con el Nodo. La saeta rubia. ¿Paris Hilton? No. Alfredo Di Estefano. Y tú cambias esa cara, que la vida es bella. Coño, pues si tanta ilusión te hace, ¿por qué no adoptas tú al niño? Mira, serías el primer abuelo en tener un nietijo de toda la historia de la humanidad. Y tú serías capaz de deshacerte de tu hijo, así como así. Hombre, solo si fueras tú. Tranquilo, que yo voy a estar siempre cerca. Además, ya sabes lo que se dice de los niños, ¿no? Sí, que quien con niños se acuesta, cagao se levanta. Venga, no sea borrico. Cada niño que nace es una estrella que toca en la cabeza de sus padres. Pues a mí me parece que me va a caer un meteorito. Venga, a mi nieto no le llames tu meteorito, ¿eh? Joderla, que me espera. Oye, y si te gustan tanto los niños, ¿por qué no has tenido tu 10 o 12? Porque a mí lo que me gustan son los nietos, no los hijos. Pues sí, es lo mismo. No, el juguete es el mismo, pero la responsabilidad es mucho menor. A mi hijo no le llames tu juguete, ¿eh? Oye, en esta casa el único que da colleja soy yo, ¿eh? ¿Qué pasó en mía? Joder, qué cruz, qué cruz. Ay, si es que no piensas, Fernandito, hijo. Con un nietecito se juega, se le lleva al parque, se le hacen regalos, ¿eh? Pero luego se le larga a los padres, que son los que tienen la obligación y la responsabilidad y que lo aguanten ellos, hombre. Te, te, te. ¿Y qué tal un perrito? A ver, bueno, mira, si me encuentras uno que me llame Yayito y me abrace, hecho. Solo me queda una esperanza. Si estás pensando en hacerte ventrílogo y que me hable cualquier chucho, eso no cuela. ¡Abuelo! Abuelito, dime tú quién al parque me va a llevar a mí. Abuelito, dime tú quién me va a limpiar las cajas a mí. ¿Qué ves? ¿Por qué? ¿Me hago pisos? Anda, calla, calla, coño. Que no me dejas ver el partido como es debido, anda. Atención, atención, porque el cáncer. Veros recoge el área en su propio área, como su propio nombre indica. Arranca con el esférico, cruza el medio campo, se quita encima, uno, dos, tres, siete, contrincantes, encara la línea de penalti, la atraviesa, llega al punto de penalti, cancerbero contra cancerbero, dispara y falló, falló, falló. Vale, anda, pregúntale a Paca si está la comida, anda. Y un huevo, que está capaz de echarme al puchero. ¡Ay, Paca! ¿Qué? ¿Qué pasa con la comida? No sé, ¿por qué? ¿Pasa algo? Coño, que tenemos hambre. Ah, pues iros a un restaurante, que hay cientos en la ciudad, y dejar de dar el cuñazo. ¿Lo ves? ¿Y tú eres su marido? Pues hala, aliméntate de fútbol, nene. ¿Se puede saber qué hace toda la ropa encima de la cama? Todavía estés ahí. Qué pena, tan jóvenes y tan sordos. Y yo he oído todo perfectamente. ¿Entonces por qué todavía no te has ido? Es que este culebro no me lo pierdo por nada. Te he hecho una pregunta. Y yo te he dicho que no quiero seguir contigo. ¿Seguir dónde? Si no nos hemos movido de aquí. Que es una forma de hablar. Quiere que le ruegue que no me deje, pero sé que está loquita por mí y que esto no es más que puro teatro. ¿Teatro? Pues en este momento se acaba la función. ¡Venga, fuera! ¡Fuera! ¡Hala, fuera! ¡Joder! Podrías haber hecho algo, ¿no? El novio eres tú. Ya, pero nos ha echado a los dos. A ti te ha echado y te ha dejado. De eso nada. Ahora ya lo verás. ¡Que te he dicho que te largas! ¿Y eso qué ha sido? ¿Supería de mano? Tú no vales ni un duro. Se supone que me tendrías que ayudar a convencerla para que no hiciera el corto. Y yo lo que tenía que evitar es una violación en los Alpes. Esa es la temática del corto, Rubén. Entonces va a ser una violación estilo conejo. Porque si lo van a hacer tan corto, ya me explicarás qué capta. Cortometraje es una película de corta duración. Gonzalito, si necesitas ayuda para convencer a tu novia que no haga de actriz en una peli enana, es que aquí falla algo. Sí, tú. Porque cuando dormíamos en casa de mi madre, Gemma no pensaba ni en tríos, ni en violaciones, ni en cortos. No. Por lo que sé, Gemma pensaba salir de aquella casa pitando, contigo o sin ti. Y la próxima vez que necesitas ayuda, llamo a los bomberos. Mamá, no te entiendo. Perdona, hija, pero es que estoy estudiando alemán para poder insultar a la Merkel y a lo mejor me está cambiando el acento. Pero vamos a ver. En primer lugar, yo no sé por qué tienes que insultar a la Merkel. Pues lo mismo que a tu padre. Porque son feos, van de listos y me caen fatal. Y en segundo lugar, no entiendo por qué nos quieres mandar a Australia cuando yo estoy recién embarazada. No, a ti no. No, con que se vaya frenando es suficiente. Vamos a ver, ¿cómo le voy a mandar tan lejos a trabajar ahora que va a ser padre? Ay, ¿pero tú crees que los hombres cuando te están embarazando piensan en que te van a hacer un rorrito? Hombre, en ese preciso instante yo creo que las mujeres tampoco lo piensan, ¿no? Ya, pero es la que se queda con el paquete. Mamá, por favor, no lo llames paquete. Eh, yo ya me entiendo. Un niño necesita tanto a la madre como al padre. Bueno, según qué padres. Y dale, Fernando va a ser un buen padre, se le ve en la cara. Es que a los buenos padres se les pone cara de bobos. Oye, mamá, ya vale, ¿eh? Que me vas a acomplejar. Tranquila, que cuando Fernando esté en Australia o en la India no le van a ver los vecinos. Mamá, yo necesito a mi marido a mi lado. Con la cantidad de médicos que tienes a tu alrededor, pues no lo entiendo. Es que yo no estoy enferma, estoy enamorada. Pues esa es la peor enfermedad que existe, porque te atonta, te hace vulnerable y te quedas preñada. Pero bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Te hace ilusión ser abuela o no? ¿Qué? ¿Yo abuela con lo joven que soy? Entonces, mi hijo, ¿qué va a ser para ti? Un accidente laboral. Ay, pero le voy a querer muchísimo, ¿eh? Y le enseñaré a que me llame mamá Paqui. Vale, como tú quieras. Pero los años no te lo va a quitar porque te llame así tu nieto. ¿Me estás llamando vieja? Para nada. ¿A que me insemino de Rubén y tengo un hijo más alto, más guapo y más sano que el tuyo? Vale. ¿Y que me llamaría mamá por derecho? ¿Tú serías capaz? Tócame los prendengues y verás. Que no, que a mí no se me ocurría tocarte eso. Anda, anda, anda. Vete a buscar a los hombres de esta casa o lo que sean. ¿Cómo huele eso, eh? Gemma, ¿pasa algo? ¿Has visto a Rubén y a Gonzalo? No. ¿Estoy jugando a escóndite? Me tienen hasta más arriba del moño. Ah, claro. Y como no tienes, estás hecho un lío. Que no tengo que. Moño. A ver, que era una broma. Que no sabes hasta dónde me tiene mi madre a mí también. ¿Por Fernando? No, por todo. Por el dinero, la convivencia, mi padre, el embarazo. ¿El embarazo? ¿A quién no te lo he dicho? Que estoy de dos faltas. ¡Ay, enhorabuena! ¡Qué alegría! ¿Y quién es el padre? Oye, guapa. Bueno, perdona, pero como nos habías contado lo del cirujano ese de tu clínica, que te gusta tanto. A ti también te gusta Rubén. Y yo no supongo que te va a dejar embarazada. Pero es que para eso tendría que haber tenido relaciones con él. ¿Y qué? ¿Lo has tenido? No, para nada. A mí Rubén me parece un saco de músculo sin cerebro y bastante superficial. Ya. O miente fatal o simplemente no te creo nada. Le tengo la habitación del lado. Podría acostarme con él cuando me diera la gana. Suponiendo que a este saco de músculo sin cerebro le apeteciera pasar la noche con una periodista que hace de chica del tiempo y que se lo tiene muy creído. Adiós Paloma, te veo estupenda. Gracias. ¿Será Memo? Sí, Memo. Pero si pretendes quedarte embarazada ya te está buscando otro semental. No quiero tener hijos. Estoy harta de los hombres. No les entiendo. Solo piensan con la bragueta. Y además que sepas que este nos estaba espiando. Que no, hombre. Que no lo creo. Que es que la casa es muy pequeña y se oye todo. Ha sido un error venir a beber aquí. Mira, si quieres seguir hablando, me acompáñense a la habitación que quiero cambiarme de ropa que vamos a comer. ¿Puedo comer con vosotros? Pero claro. ¿Dónde comen cinco, comen seis? ¿Cinco? Si van musculitos, yo me cojo un sándwich y me voy a mi cuarto. Uy, te veo ligeramente picada, ¿eh? ¡Que el quinto es el que llevo ya adentro! ¡Ay, es verdad! Vamos. ¡Qué bien huele, ¿no? Claro, es que me dulce todos los días. Me refería a las judías. Ah, a esas las dulce una vez al mes. ¿Has visto a Geno? Sí, claro. Es que vive aquí. Digo ahora, paca. Bueno, ahora te veo a ti, a las judías y a mi pisco labis. ¿Te vas a meter eso antes de comer? ¿Eres igual de frío con tu madre o te dejas las mejores roserías para cuando estás con Gema? Perdona, ¿qué he dicho? Pero desde cuándo comer, englutir o masticar tiene algo que ver con meter. Lo siento, pero bueno, tampoco ese ladrillo de tres pisos que tienes en la mano es precisamente un bocadito de nata. Yo no puedo estar en la mesa sentada esperando a que vengan sin comer un poquito. Me da ansiedad y luego la pago con Benito. Ah, la verdad es que tiene buena pinta. ¿Quién, Benito? No, el bocata. ¿Verdad? Estoy pensando en poner en una bocadillería. ¿Quieres un poquito? Pues sí. Son dos euros. ¿Qué? Bueno, pues entonces mejor me espero a la comida, no me vaya a quitar el apetito. ¿No tienes dos euros? Sí, pero no te quiero llenar el bocadillo de babas. Uy, por Dios, qué asco. Tieso y baboso. Pero, 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 ¿cómo es que todavía no te ha dejado Gema? Sí, ya me ha dejado. Esta mañana te lo ha dicho ella. No, pero es que reconoce que nos lo pones muy difícil. Sí, ya lo dice mi madre. ¿Qué dice tu mami? Que lo mío no son las mujeres. No me digas que pierdes aceite. Benito también. Pero ¿por qué no os liáis y os vais a dar la vuelta al mundo? ¿Benito es gay? De toda la vida. Fíjate que se empezó a poner más pesado en la cama cuando empezó a salir medigote. ¿Tienes medigote? Bueno, sí. Pero sí ya me lo cotonera. Pero me lo quito con cera virgen. ¿Y cómo has descubierto que Benito era gay? Pues porque para acostarse con ella durante tantos años sin morir de un ataque de nervios o eres gay o eres gilipollas. Y prefirió pensar que era gay. Pues os vais a tener que ir a comer a casa de vuestra puñetera madre porque de mi comida no vais a chupar ni la cuchara. Ya ves que por la delicadeza y la finura de mi legionario favorito somos una pareja feliz en todos los sentidos. ¡Gorsero! ¡Qué flor de loto! ¿Dónde me siento? ¿Eh? En la taza del váter que parece el sillón hecho a tu medida. No te empades, Paquirrina, que Benito está celebrando a su abuelez. A ver si se te van a atragantar las judías. Y tú, ya puedes ir buscando dinero para tu hijo que no sabes lo que cuesta una guardería. ¿Vas a ser padre? No, va a ser madre. Que es mi hija la que trae el dinero a casa. Campeón, este es un campeón. Pues no va Gonzalo y me dice el otro día que le pone ver a dos mujeres haciendo el amor. ¿Qué me dices con la cara de tonto que tiene? Tampoco te pasas. A ver, mujer que lo he dicho en el mejor de los sentidos. Es que tener cara de tonto tiene varios sentidos. Que no, que me refería que así como que parece pavisoso, medio bobalicón, ¿no? Mira, Paloma, mejor no sigas, no me vayas a influenciar y cuando le vuelva a ver le meto dos guantazos por imbécil. A ver, Gemma, que tampoco hay que exagerar, ¿eh? Ahora que a mí me viene Fernando diciéndome una guarrada así, vamos, y le dejo inmediatamente. Pues eso he hecho yo. Ah, ¿qué ha sido por eso? Es que después me propuso hacer un trío. ¡Uy! Uy, que esto se pone interesante. A ver, cuenta, cuenta. No sé lo que tú pensarás, pero si tu pareja antes de cumplir los tres años juntos te propone hacer un trío, yo creo que es porque está de ti hasta el gorro. Hombre, reconoce que es que vosotros no paráis, ¿eh? Pues que me lo diga, que nadie le obliga. Bueno, si ya te lo he dicho, que quiero hacer un trío. Ya, pero es que no sabes cómo era el trío. Hombre, pues supongo que de tren, ¿no? Sí, dos chicas y él. ¿Y tú qué ibas a hacer, sujetar la vela? No, yo era una de las chicas. Ah, claro. No pretenderás que te ofreciese un trío con Rubén para quedar en ridículo. ¡Qué manía! Que no me gusta Rubén. Mira, yo qué sé, Gemma. A ver, yo lo que te digo es que como era Gonzalo el que te proponía el trío, yo qué sé. Ya, además, ¿quién te dice que no es Rubén el que va a quedar en ridículo? Mira, yo de esto no entiendo mucho, ¿eh? Pero he visto así, descascarillado uno y descascarillado otro como que no hay color. Fenomenal, pues cuando Fernando te proponga hacer un trío, ya tienes para tener. ¡Ay, quito, quito! Vamos, que ya tengo la oportunidad de hacerle una revisión a fondo a Rubén y voy a necesitar asistente. Ya la has visto tú. Paloma, que se supone que estás embarazada y estás hablando del padre de tu hijo. ¿Rubén? No, Fernando. ¡Ah, sí, Fernando! Claro, por supuesto, el padre de mi niño. Sí. ¿Le estás dudando? ¡Que no, mujer, que no! ¡Que se me dio el santo al cielo con esta charla! Paloma, ¿qué hice tú, encantadora madre? ¡Hombre, gemitas! No sabes que estabas aquí. Aquí, de charla. ¿Qué hice mi madre? ¿Eh? ¡Ah! Que no, que quería saber si te habías ido ya porque te hubiera dado un ataque repentino de inteligencia y me hubieras abandonado antes de que nuestro hijo se pudiera avergonzar de mí. ¡Uf! ¡Qué tremenda espaca! ¡Qué piazo burra! ¡Fernando! ¿Eh? ¿Bueno, qué? ¿De qué hablabais? De tríos. ¿De los panchos? No, de los de Indivo, que están más chulos para hacer cochinada. Sobre todo el Carlitos Marín, ¿eh? Ah, o sea, que estáis hablando de tríos eróticos. Sí, de esos. Pues nada, que te digo, que espere la comida. Eso se avisa, joder. Fernando, que no, tápate, tápate. No sea que se nos asuste Gema y esta paloma salga volando. Ya lo sé, que era una broma, joder. Que ya sé que las dos sois más antiguas que el hilo negro. Me cago en la leche, ala, vámonos a comer. Antes de que me dé un ataque de aburrimiento carnal. Vamos, chatina, tú delante. Vámonos. Ah, bueno, tú también. Venga, venga. De aquí no se mueve nadie. A ver si me vais a dejar sola con las judías. Vamos. Oye tú, pringao. ¿Es a mí? ¿Tienes algún título? A ver, el bachiller elemental, el carnet de conducir, el de identidad y uno de socorrista, de cuando tenía 16 años en los campamentos. Pues ya tenemos tu perfil. Ahora le damos a buscar y nos deberían de salir todos los trabajos que puedes hacer con tu formación. Joder, pues lo llevo claro, macho. Ten cuidado, no te vayas a reventar el disco duro con toda la información que le has metido. Pues a mí me encanta este ambientazo. Venga, va. Nos encogemos un poco y comemos todos juntos. Que va a ser la primera vez. Claro. Y así celebramos la llegada de mi nietecito. Venga. ¡Por el nietecito! ¡Por el nietecito! ¡Uy, mamá, lo siento, no te oigo, eh! Hay mucha... ¡Hay mucha interferencia! Venga, que te lo tiñan bien. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Eso lo dice con la boca, chica. A este no le parte un rayo aunque le caiga en mitad la calva. Que el 25% de las mujeres alguna vez han pasado por alguna etapa lésbica y el 60%, aunque no lo hayan practicado, han fantaseado con ello. Esas son las que no conocen a Paca y no la han visto con la mascarilla, con los rulos. Aquí puede encontrar algo seguro. Hay mucha economía sumergida. Sí, yo también creo eso. Hay que mandarlo a limpiar cloacas. Más sumergido que eso y encima le pagan en negro. Creo que Paloma no está embarazada. Pero eso te descargaré un problema, según tú. Está inseminada. No. Sí. No. Sí. No. Es hijo de él. Más causan mi tal pasión ver a Dios, mi prisionero, que muero porque no muero. Corre, corre. Graba esto. Que se lo llevo al juez y lo inhabilita para toda la vida. Joder, si es que soy el pupas, coño. Para una vez que quiero suicidarme y las ventanas están clavadas. A que te mando con tu madre. A que me lío con Rubén. ¿Serías capaz? Con tal de salirme con la mía, embarazo hasta para acá. ¿Pero tú no venías a interrumpirlos el coitus? Si es que Gonzalo no vale para nada. Ha durado como una piruleta a la puerta de una iglesia. De un colegio. Se hice un colegio. Por lo de los niños, más que nada. Sí, lo sé. Pero en esta iglesia había 80 niños haciendo la primera comunión y sin desayunar.